Estamos mostrando de la fiesta, queremos que nos vienes, Señor de tu presencia. Las manos levantamos, cantamos alabanza, solamente te pedimos que nos vienes, que nos vienes. De la cabeza nos vienes, de la cabeza nos vienes. De la cabeza nos vienes, de la cabeza nos vienes, y sentiríamos tu presencia. De la cabeza nos vienes, de la cabeza nos vienes, y sentiríamos tu presencia. Las manos levantamos, cantamos alabanza, solamente te pedimos que nos vienes, que nos vienes. De la cabeza nos vienes, de la cabeza nos vienes. De la cabeza nos vienes. De la cabeza nos vienes, que nos vienes, y comenzamos tu presencia. Vamos a cantar a Dios, que nos vienes. Ahora vamos a pedir, de este fuego, de lesión. Si tú estás dispuesto, hoy lo conseguirás, no pongas ni una excusa, que ya todo está dispuesto, vamos todos a pedirle este juego, este juego. Queremos juegos celestiales, queremos juegos celestiales, queremos juegos celestiales, queremos juegos celestiales. De los pies a la cabeza, de los pies a la cabeza, yo quiero ser metido, no quiero saturarme, señor de tu presencia, las manos levantamos, cantamos a la panza, solamente te pedimos que nos vienes, que nos vienes. De los pies a la cabeza, de los pies a la cabeza, yo quiero ser metido, no quiero saturarme, señor de tu presencia, las manos levantamos, cantamos a la panza, solamente te pedimos que nos vienes, que nos vienes. De los pies a la cabeza.